El líder estudiantil Bayron Estrada tildó como un crimen de lesa humanidad que los reos políticos que se encuentran en muy mal estado de salud no estén siendo atendidos por médicos especialistas. Mira, es parte de la amenaza, del asedio, de la persecución que tiene el régimen de Ortega en contra de todos los opositores nicaragüenses, en este caso en contra de chavalos y chavalas que están dentro de las cárceles, que son inocentes, es un acto más de violación a sus derechos constitucionales sobre todo y sus derechos universales humanos que tienen el derecho a la salud que por lo tanto es un crimen, es decir, no atender a personas que están enfermas, que están encerradas, que están indefensas, es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto esto tarde o temprano tendrá que ser juzgado. Estrada además dijo que ante la posibilidad de un paro, este debe de ser consensuado con los diferentes sectores que demandan justicia y libertad. Mira, debe ser un paro nacional consensuado, un paro nacional en donde todos los nicaragüenses tomemos la responsabilidad para liberar el país. Un paro nacional no solo pertenece a la empresa privada, sino también tenemos que ver los pequeños productores, los campesinos, los estudiantes como tal desde las universidades públicas y privadas. El paro nacional debe ser algo consensuado, debe ser algo efectivo, acompañado también de diferentes movilizaciones, tanto en calle, en piquetes y obviamente, verdad, todo esto en consenso para poder lograr obtener un efectivo resultado. Noticias 12, Teresa Reyes.